Y en otras noticias familiares, el hombre que fue presuntamente asesinado por un policía el pasado día del padre sigue exigiendo justicia y en días pasados realizaron una protesta frente a la Policía Metropolitana de Cúcuta, donde pidieron a las autoridades una respuesta. Sumidos en la tristeza y con los ojos cansados de llorar, los familiares de Alirio Yáñez Rael se desplazaron hasta las instalaciones de la Policía Metropolitana de Cúcuta exigiendo justicia. Nosotros lo que seguimos en estos momentos es justicia, justicia para que el policía en el Grimaldo pague por ese asesinato que cometió el 26 de junio a las 10 y 5 de la noche. Los familiares afirman que quien lo mató fue un miembro de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien antes de disparar contra el hombre estaba haciendo tiros al aire. Él cayó a mis pies porque estaba a menos de dos o tres metros de distancia y estaba al lado de él. Yo no entendía, yo quedé como en choque, porque yo no entendía como un tipo que no conocía al irio me lo mató, me le disparó. El comandante de la Policía Metropolitana explicó que se están adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho que indicaría que se trató de una pelea. Cualquier información que ustedes llegan a dar a conocer inmediatamente lo estamos conociendo y dando a conocer a nuestra fiscalía para generar. El hombre murió luego de recibir un balazo en el pecho, pero como se registró el hecho, aún es muy confuso. Por ahora el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el general Oscar Antonio Moreno, indicó que continúan adelantando todas las investigaciones para poder esclarecer este hecho de sangre. Pues bien, esa es toda la información, continúen ustedes en estudio. Diana López para Oriente Noticias, estamos informando.